¿Cómo puedo sentirme mejor? ¿Cómo puedo hacerme de herramientas que me permitan sostenerme, conectar conmigo para poder hacer frente a los desafíos que nos trae la vida todos los días? Y más en espacios en donde tocas la vida humana, más en espacios en donde estás en contacto con mucho estrés, con muchos elementos estresantes que van un poco a poco, si no nos damos cuenta, agotando nuestra energía vital, nuestra conexión con nosotros mismos y por tanto con la conexión con el otro, con nuestros seres queridos. Lo que nosotros estamos haciendo y lo que te proponemos es que entrenemos, que comprendamos primero que la atención, la atención plena, que todos la tenemos, tú la tienes, yo la tengo, todos la tenemos en un cierto estado, un cierto rango, es que es fundamental en estos tiempos en donde el bienestar humano es fundamental para poder crear nuevos espacios mucho más ricos, mucho más respetuosos ante la dignidad humana, porque nos estamos violentando constantemente. Al primero y por principio, cuando yo violento al otro, hay un principio, yo me estoy violentando a mí mismo. Y la práctica de atención plena es muy sencilla, pero muy potente. Y esto es que aprendas a conectar usando distintas herramientas que tú ya tienes para poder establecer y aprender a regularte a ti mismo, a ti misma. La atención plena tiene una definición muy sencilla y es darme cuenta de lo que me está sucediendo, de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy experienciando en este momento. Pero esta atención la hago con aceptación, sin juzgarme y sin rechazo. Este concepto, esto que te estoy dando, es una manera muy profunda y muy potente que te va a permitir moverte con mayor fluidez y sobre todo tener más conocimiento de los patrones con los que te mueves todos los días. Tú te mueves desde un principio con una gran estructura que yo le llamo como los patrones más primitivos o los patrones habituales. ¿Sí? Estos patrones, como se hacen de manera que ya no los estás pensando, ahí ya no nos damos cuenta cuando estamos generando una condición de poca calidad humana para ti y para el otro, o bien no mejoramos en nuestras distintas áreas de la vida. Entonces, la atención plena, me gustaría muchísimo que más que te vayas a una idea conceptual, te vamos a invitar a practicarlo. Que lo practiques, que eleves tu estado de atención plena para que estés bien contigo, para que aprendas a identificar los patrones de pensamiento que muchas veces son dañinos, son poco eficientes, son de una gran, con un gran potencial hasta de dañarnos a nosotros mismos. Entonces, la invitación es que te sumes a esta red del bienestar del Sindicato de Salud de Guanajuato y que juntos podamos avanzar piano piano en este proceso de autoconciencia. Te invito a ser parte y por favor, cualquier duda, cualquier comentario, házmela saber y nosotros con muchísimo gusto te vamos a compartir. Hasta luego. Chao.